Muy buenas gente y bienvenidos a los mods de la semana, en esta ocasión con un top 10 de mods estilo RPG Una serie de mods que han sido actualizados o lanzados recientemente a lo largo de la semana para la última versión la 1.20.1 Ya que es la versión con más mods actualmente, por lo que sin más que agregar, dentro video Comenzamos con un mod que nos permite cambiar el HUD de Steve, para lucir con algunas características de un juego RPG Si bien el primero es muy vanilla friendly, se pueden intercambiar entre algunos cuantos de forma muy sencilla Los cambios visuales son más evidentes en algunos casos y de primeras son muy llamativos Aunque en algunos otros como a mi, quizá te tomará algo de tiempo acostumbrarte a este cambio visual Pero una vez lo logres, será difícil volver al estilo vanilla Debido principalmente a que te permite visualizar no solo las barras de vida de las criaturas Sino también algo de información adicional, útil para el combate Underground Bunkers es una nueva estructura subterránea de gran tamaño Y la cual oculta grandes peligros, en su mayoría no muertos Y en algunos casos zombies modificados con una gran cantidad de daño o vida El búnker es enorme y podrás encontrarte con amplios pasillos y lugares que alguna vez almacenaron vehículos de la antigüedad Estará esperando a algún guerrero que esté listo para tomar riesgos y quiera encontrarse con recompensas en su aventura Glowrot es un mod que introduce un nuevo bioma de cuevas subterráneo basado en el calamar luminoso Con color azul y plantas luminosas por doquier Es un bioma llamativo, no solo porque explota una característica como lo es el solitario calamar luminoso Sino además porque este bioma viene acompañado de nuevos enemigos Zombies de mirada luminosa que buscarán eliminar a los intrusos o enemigos que atacan desde el cielo con proyectiles que iluminan a quienes golpea El mod aún está en desarrollo pero ya tiene un buen potencial Sin ninguna duda tanto la estructura anterior como este bioma subterráneo te incitarán a explorar y viajar grandes distancias para encontrarlos RPG Style More Weapons es un mod que nos permite iniciar con un artefacto de selección de clase Entre las que encontramos al asesino, el paladín, berserk, mago y ranger Cada uno con sus características bien diferenciadas como lo puedes ver claramente con las estrellas que nos marcan Dependiendo de cuál es la característica que mejor se potencia con cada clase Eso está acompañado de armaduras y armas de distintos materiales, tanto vanilla como tres adicionales Ordenadas desde la peor a la mejor Por lo que podrás ir mejorando con la exploración y el combate Además cada clase cuenta con una línea de armaduras y diferentes armas Así que procura crear las armas y armaduras creadas para la clase que seleccionaste al principio del juego También contarás con anillos que mejoran una cualidad de la clase Con este mod ya tendrás el factor de rol que te permitirá desenvolverte en una tarea de combate bien especializada Pero tranquilo, si lo quieres cambiar podrás hacerlo creando un objeto adecuado Por lo que disfruta de este interesante mod que te permite explorar esta característica de un estilo más que nada RPG Mokels RPG es un mod de enemigos que acechará tanto los días como las noches Ya que en su mayoría no cuentan con restricciones de aparición Aunque si tienen un bioma en el que suelen aparecer cada una de las criaturas que este mod nos añade Algunos incluso podrán alcanzar la clasificación de mini jefes o jefes Por la cantidad de vida o en algunos casos por sus habilidades tanto de invocación como de ataques a distancia Por lo que prepárate muy bien para el combate Y espera a estar seguro de que podrás derrotarlos antes de entrar en guerra contra ellos En cuanto a su diseño desprenden calidad y unas animaciones modestas que en combinación con sus modelos 3D Lo convierten en un genial mod para la temática RPG Incluso añade nuevas estructuras con cofres o enemigos que te negarán el acceso a estas mismas Incluso hay una araña que te permite utilizarla de vehículo Un mod bastante completo en cuanto a enemigos se refiere Con este mod es posible encontrarnos con una casa en el bioma nuevo de pantano Dentro será posible encontrar a una nueva profesión de aldeano De la cual se pueden obtener nuevas armaduras al tradear con ellos Con su mesa de profesión además es posible crear nuevas armaduras Con diseños más simples Las cuales te permiten observar de manera mucho más visual tu propia skin Las armaduras además te brindan beneficios al usar el set completo El mod anterior de armas y armaduras de este estilo ya te brinda mucho de esto Pero este te lo recomiendo si quieres armas con habilidades adicionales Que te permiten mejorar en combate y no solo con grandes cantidades de daño Sino usadas para voltear el combate a tu favor Con este mod es posible encontrarse con nuevas plantas en diferentes biomas De ellas se pueden obtener sus flores u hojas Usadas para crear una serie de nuevos objetos que al ser consumidos te brindan un efecto de poción El cual tiene la peculiaridad de sumarse con cada consumo Lo que se puede usar a tu beneficio en la preparación antes de combatir contra algún jefe Los efectos varían y pueden ayudarte en combate Si no también en otras actividades como la exploración del nether con la resistencia al fuego Es una mecánica interesante para expandir el estilo RPG Si quieres incursionar un poco más en un mod de magia simple y sencillo No tampoco muy complejo ¿Qué te parece uno inspirado en Harry Potter? Con una nueva profesión de aldeano que nos permite comprar diversos objetos Usando una moneda obtenida de los piglins Puedes obtener el uniforme, una varita con ataques de rayo Una escoba voladora usada como medio de transporte y unas cuantas más No son solo objetos Incluirá algunos mobs de las películas contra las que podrías combatir Este mod nos agrega 3 frutas Que al comerlas nos brindarán habilidades activadas Desde una serie de teclas que te saldrán en el chat cada vez que las consumas Las habilidades te proporcionan características llamativas como aprovechar las habilidades del creeper Las explosiones La pirotecnia con los cohetes Con su movilidad y ataques a distancia Y mi favorito Con los poderes de un esqueleto Una serie de habilidades de hueso que te permiten realizar combos en combate Que pueden darte más juego y diversión a Minecraft Un mod recién lanzado y muy entretenido de jugar Con una serie de habilidades que estoy seguro irán aumentando con el pasar del tiempo No solo en su calidad ya que como ven tiene bastante calidad y es muy llamativa visualmente Sino también con alguna variedad adicional Estoy seguro de que este mod tiene mucho potencial por delante Como es costumbre en este tipo de tops me gusta dejar para el final un mod que mejora las estadísticas del personaje RPG stats te permite mejorar la vida, daño, defensa y velocidad Para lograrlo deberás antes cumplir con un requisito Derrotar la cantidad de enemigos en la parte superior Una vez se cumpla será posible aumentar una característica Esto permite que el mod escale en proporción a tu avance general en el mundo Lo que te obligará a combatir contra enemigos, animales y jefes para lograr ser el más fuerte de todo tu mundo O del server en el que estés jugando Es un mod bastante llamativo y sobre todo bien nivelado Al menos así me lo parece a mi Y bueno gente este ha sido el video de esta semana No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal Así como también un agradecimiento ultra especial para los tiers 2 De Diamante, Brandon Lescano, Julio Cesar, Espinoza Mora, Warrior of Irul y Neito Así como también finalmente un agradecimiento ultra mega especial y 2 para el tier 3 de nederita Like Blue Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el contenido de forma monetaria Les estoy siempre infinitamente agradecido por todo el apoyo mostrado por esta pequeña comunidad que me he forjado con el tiempo Y sin más recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado Comentar cuál es el mod que más les ha llamado la atención o que seguramente terminen utilizando en su próximo servidor O en su próximo mundo solitario y espero leerlos en los comentarios También si no lo he dicho recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado Porque también agradezco la crítica constructiva que me puedan dejar en los comentarios para así mismo ir mejorando el contenido Y recuerden también suscribirse si les gusta este tipo de contenido relacionado con los mods de Minecraft Y sin más que agregar paso a despedirme Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau